El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, un placer conectarnos esta tarde con todos ustedes, hoy con un programa supremamente espectacular, precisamente por el día del síndrome Down. Hoy yo me encuentro en un jardín de rosas, unas hermosas mujeres, una hermosa compañía, tengo además un compañero aquí, Juan David, bienvenido a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Hoy tenemos un programa sobre el síndrome Down, una condición de la que tienen más de 6 millones de personas en el mundo, hay niños que nacen con una cuota extra de alegría, una cuota para traer más emoción a la casa, una cuota para traer más exploración, más aprendizaje, mucho más amor a una familia. Hoy nuestro programa está dedicado a estas personas, a estas mamás, a estas familias que conviven con el síndrome Down. La línea está abierta a 268-6033, yo sé que notan algo distinto de aquí, yo creo que ya repararon caras, ya miraron aquí cada una de ellas y la cara de Mónica no está, no está. ¿Qué pasó con Mónica? Mónica hoy no nos acompaña, hoy más que todos los días está desempeñando su papel de mamá atenta de sus hijos, sobre todo de su hija Flo, que está pasando en este momento por un virus de esos que apestan en la ciudad, de los que nos tienen a todos atentos y por eso no está hoy con nosotros. Pero en cambio, y voy a pasar de una vez a presentarlas, están con nosotros un grupo de mujeres maravillosas que hacen parte de 2 más 1 Down. Y son ellas, se los voy a presentar, me van levantando la mano y vamos saludando, Joana Castaño. Joana, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Joana, mamá de... Juan José. Juan José, Juan José. Ahí está ahí, Juan José, saluda. Buenas tardes, paso a paso. Bienvenido, tenemos también a Isabel Yepes. Isabel, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mamá de Juan José. De Alejandro. Ah, de Alejandro, de Alejandro, así es, de Alejandro. Luisa, Luisa Uribe. Hola, soy yo. ¿Cómo estás Luisa? Muy bien, gracias a Dios. Yo soy mamá de María Luján, que tiene un año y medio. Mamá de María Luján, un año y medio. Y tenemos a Marcela Osorio, está a mi lado izquierdo, que tiene aquí dos mellicitos. Ángel García. Ángel, ¿cómo estás? Bien. Y Miranda, Miranda, bienvenida. ¿Cómo te ha ido? Bien. Bien, bien, bien. Marcela, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y a mi lado derecho, tenemos hoy a Juan David, que tiene 22 años. Juan, bienvenido. Gracias. Que nos va a compartir también una experiencia de vida, porque este hombre aquí donde lo ven, se ha desarrollado ya profesionalmente. Muchos casos, contémosle primero a la gente, ¿qué es 2 más 1 Down? ¿Dónde nace? Ah, bueno, me falta por presentar a Adriana, ¿cierto? Sí. Porque Adriana, Adriana, perdón. ¿Cómo estás? Bien, y se... Mamá de... Mamá de Luciana Ramírez. Al micrófono, por favor. Tenemos que rotarnos este micrófono para que nos escuchen. Yo soy Adriana, mamá de Luciana Ramírez. Muy bien. Soy mamá de Luciana Ramírez, están exponentes. Luciana Ramírez Suárez. Luciana Ramírez Suárez. Muy bien, yo les pido que por favor le pasen el micrófono a Joana, para que nos cuente, Joana, ¿qué es 2 más 1 Down? Bueno, 2 más 1 Down, somos un grupo de familias que trabajamos por la inclusión, con personas que tienen síndrome de Down. Bueno, Marcela les puede contar más qué es 2 más 1 Down. Sí, ¿cómo empieza esta experiencia? Porque tengo entendido que lo que es hoy una corporación nace como un grupo de WhatsApp y nace inicialmente por tu inquietud, al enterarte que vas a tener un hijo con síndrome de Down. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, cómo nace el grupo y cuál es tu reacción al enterarte de esta noticia. Sí, exactamente, pues cuando nace Juan José y me dicen que tiene síndrome de Down, entonces empieza como, Dios mío, ¿pero qué es eso? ¿Seré yo la única? ¿Habrán más familias? Entonces empecé a buscar como más personas que tuvieran esta misma particularidad y empecé a encontrar personas fantásticas pues en el camino y empezamos a formar una linda amistad y fuimos cada vez más. Entonces dijimos, bueno, esto se nos está creciendo y empezamos formando ya lo que es, dijimos, bueno, hagamos un grupo, ya de ahí dijimos, no, esto sigue muy grande y de ahí fue donde nació la corporación. ¿En qué momento te enteraste que Alejandro tenía síndrome de Down? ¿En la gestación o al nacer? Juan José. Juan José, me di cuenta cuando nació. La gestación todo fue normal, todo el proceso estuvo, pues todo estaba dentro de lo normal, el niño venía bien, pero cuando nació ya me dijeron que tenía ciertas particularidades o características que indicaban que tenía síndrome de Down. Perfecto, esta es una parte de nuestra vida real, pero también hay otros testimonios y otras formas de conectarnos con el tema. Esta es la carta que una madre embarazada le escribe a su hijo en el video para iniciar paso a paso. Volvemos a paso a paso hoy con nuestras invitadas, ya ven la cantidad de mujeres. Hoy Mónica me dijo, no voy a estar, pues le voy a mandar seis para que lo acompañen y no se sientan, no se va a sentir solo y además de sus niños. Hoy hablamos del síndrome de Down porque hoy es el día mundial del síndrome de Down. Saludamos a Joana y está con nosotros también Isabel. Isabel, bienvenida y cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia, Isabel? ¿Cómo te enteraste de que venía tu hijo con síndrome de Down? ¿En qué momento de la gestación? Yo me enteré de que Alejandro venía con síndrome de Down a las 14 semanas. A las 14 semanas de gestación me di cuenta por una ecografía y fue lo más maravilloso. ¿Es tu primer hijo? Es mi segundo hijo. ¿Tu segundo hijo? Sí, tengo un hijo de 14 años y Alejandro que tiene dos años. ¿Cómo fue tu reacción y la de tu familia al enterarse que venía un niño con síndrome de Down? Lo que pasa es que la experiencia fue maravillosa, lo digo porque cuando nos dice el médico, tu bebé viene, o sea, no me dijeron directamente viene con síndrome de Down, no. Nos dieron otros diagnósticos y el mejor para mí era el síndrome de Down, entonces al hacerme una biopsia se dieron cuenta de que era trisomía 21, igual yo le rogué mucho a Dios que fuera trisomía 21 porque si era alguna de las otras dos patologías había que suspender el embarazo y era un bebé muy deseado y no, nosotros le pedimos mucho a Dios que fuera con síndrome de Down. Cuando nos dieron la noticia fue lo más maravilloso. Trisomía 21 no es el grupo de pop de moda, no es una película, no es la condición, ya o sea, es el nombre científico, ahorita lo vamos a hablar con nuestra experta, que tenemos dos invitadas para hablar un poco de este tema y definir de una mejor manera qué es eso de trisomía 21. Hay unos mitos alrededor del síndrome, aunque tienen que ver con la salud, que unos niños nacen muy enfermos, que pueden ser muy aliviados, ¿cómo fue el caso con tu hijo? Para mí, pues Alejandro, a nosotros sí empezaron pues como a indisponerlo a uno, que no, que ellos los operan del corazón, que nacen muy enfermos. Cuando el médico nos dice al bebé hay que operarlo del corazón urgente, a los seis meses, pues nosotros dijimos no, si el médico lo dice es porque hay que hacerlo. Lo operaron a los seis meses y fue lo mejor que le pudo haber causado. Hicieron cirugía de corazón abierto, a los seis meses de nacido le cerraron C.I.A. y C.I.B., que es la comunicación interventricular. ¿A los seis meses? A los seis meses, fue maravilloso. Y hoy tiene dos años ya. Dos años, después de esa operación te digo que el corazón, perfecto, lleno de mucho amor. Y la recuperación muy bien, todo normal. Fue seis días hospitalizado y la recuperación exitosa. Bueno, maravilloso. ¿Al lado tuyo está Luisa? No, Adriana. Adriana, que es la mamá de Luciana, es que está conveniendo Luisa con Luciana. Y el caso de Luciana es muy diferente. Es muy diferente porque Luciana ha sido una niña muy saludable desde que nació. No ha tenido problemas de cardiopatía, ha sido una niña muy saludable. ¿Cuántos años tiene Luciana? Nunca ha estado hospitalizada. Luciana cumplió seis años. ¿Cuántos años cumpliste, Luciana? Seis. Seis años. Seis años. Luciana, ¿tú tienes hermanitos? No. No, no tienes hermanitos. Hija única, ¿cómo te enteraste tú de la llegada de Luciana? Cuando nació Luciana, yo tenía mis sospechas, nunca me lo dijeron. Porque los rasgos, por los ojitos estiraditos. ¿A te enteraste en el momento del parto? No, no me dijeron. Yo preguntaba, le decía al ginecólogo, a la pediatra de turno, a todo el mundo se lo preguntaba. Nadie me lo quiso decir. Pero yo seguía con mi inquietud. Las llevé, en ocho días las llevé a cuatro pediatras. Y el último me dijo que le hiciera un examen. Le hice un cariotipo. Y efectivamente, a los 20 días, me dijeron que sí tenía síndrome de Down. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Cómo cambió? Para mí fue muy duro. Sí. Muy duro, el proceso, porque de hecho yo no veía niños como, o cuando uno no está en ese mundo, no está tan pendiente de esto. Entonces yo conocía niños de síndrome de Down, niños no, o sea, adultos. Y los veía muy diferentes a la generación de hoy en día. Pero ya después, como a los ocho meses o al año, ya fui como asimilando todo. De los niños que hay en dos más uno, es Luciana tal vez la mayor. Sí, es la mayor. O hay niños mayores, no, es la más grande de todas. No, de los que estamos aquí, es la mayor, pero no hay niños muy grandes. Perfecto. ¿Y cómo ha sido la convivencia, la relación con los demás niños? Muy bien. Luciana ha estado en jardín con niños regulares, está en un colegio con niños regulares, y le ha ido muy bien hasta el momento. Sí. Perfecto. Aquí lo pueden ver ustedes, todos volvieron nuestros, un parque de diversión, ahí están jugando con sus dados. Y vamos a ir a la línea también, porque la línea está abierta, recuerden, 268-6033. Y nos acompaña Juan David, papá de Celeste. Juan David, bienvenido a Paso a Paso, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, Juan David. Juan David, te escuchamos. No, simplemente quería felicitarlos. Felicitaciones al trabajo que está haciendo 2 más 1 Down. Es increíble, porque muchas veces cuando uno tiene esta situación, uno sabe qué hacer, para dónde coger, cuáles son los pasos a seguir. Y 2 más 1 Down está alzando la mano y diciendo, acá estamos, para poder ayudar a todas las personas que nos necesitan. Juan David, Celeste, una niña con 5 de Down. Sí, señor, Celeste tiene 6 años, es una niña, es que la amo con todo mi corazón, a veces ya uno, ya se le olvida a uno que tiene síndrome de Down. Ya esto es tan normal que a uno se le olvida, simplemente es vivir y vivir una situación, simplemente que a veces necesita algunos cuidados más, pero de resto es una vida totalmente normal y divertida. Aquí como que te reconocen, porque estás siempre, ay, pasos de amor, pasos de amor, tienes que ver algo con pasos de amor. Sí, sí, es que cuando nació mi hija, pues ella hizo equinoterapia, que es la terapia con caballos, entonces fue una experiencia muy bonita, entonces fundamos la empresa y aquí estábamos marchando siempre, trabajando por todos los niños. Perfecto, Juan David, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, papá, además punto para los papás, como decimos acá, que han sido parte, o han sido no, son siempre parte fundamental, y yo pregunto también a las mamás, ¿qué papel ha jugado el papá? En tu caso, por ejemplo, ¿cómo tomó papá la noticia? ¿Cómo ha sido ese apoyo contigo? Bueno, nosotros nos dimos cuenta cuando teníamos cinco meses de embarazo. Por una ecografía, nos dijeron la probabilidad tan alta de que María Luján tuviera síndrome de Down. Para confirmarla, nos recomendaron un examen que se llama amniocentesis, pero había un alto riesgo de aborto por tener el embarazo tan avanzado, entonces no quisimos practicarnos ese examen. Ella nació y efectivamente le hicieron el cariotipo y salió con síndrome de Down. Les voy a decir la verdad, y fue que a mí, como mamá, me dio más duro que al papá. Y acá públicamente les digo que gracias a la labor de los papás que lo asumen con tanta berraquera, porque eso a nosotros, a nosotras nos saca adelante eso, porque los papás son como ese polvo a tierra de no pasa nada, o sea, esto es algo que hay que seguir adelante y llevarlo de una manera divertida, como dijo Juan David. Entonces, pues gracias a los papás, porque gracias a Dios acá en este grupo todas contamos con ese apoyo, y pues punto para los papás porque se lo merecen. A los papás, además, ¿cómo le llamas a tu esposo? David. David, David está aquí, está atrás, bambalines, le dice, ahí van atrás. No, claro que no, pero tiene tremenda maleta con todas las cosas para acompañar a su hija y a estas mujeres que están hoy acá con nosotros. Marcela está con nosotros también, y Marcela creo que dentro de todo es un caso singular también, porque es mamá de mellizos, de Ángel, de Miranda, dos mellizos, uno de ellos con síndrome de Down, y otro no, ella no, esto es un caso particular, ¿o no? Sí. ¿Por qué razón? Es un caso particular porque se da en uno de cada un millón de embarazos. ¿Uno de un millón? Sí. ¿Y tú fuiste la ganadora de esa lotería? Yo me lo gané, yo fui la feliz ganadora. ¿Y cómo te enteraste, Marcela, en qué momento te enteraste de la lotería? Nos enteramos en el momento del nacimiento también, nos hicimos todos nuestros controles prenatales, todo salió súper bien, el embarazo perfecto, y cuando nacieron los niños nos dieron la feliz noticia de que Ángel nació con síndrome de Down. ¿Hay alguna causa específica por la que se ve este fenómeno en el momento de la concepción? No. Al igual que, o sea, el síndrome de Down en general es una condición genética, así como unas personas nacen con ojos azules, otras con ojos negros, nuestros hijos nacieron con síndrome de Down. ¿Tus hijos tienen Miranda? Tiene cuatro años. Ángel y Miranda. Ángel, ¿cómo es la relación entre ellos dos? Súper, súper bien. Se aman, juegan todo el día, Miranda es la protectora de Ángel, Miranda es la principal terapia de Ángel, es su hermanita, porque ella es la que lo impulsa a hacer todas las travesuras que ella hace, él también las quiere hacer, todo lo que ella avanza, él también quiere hacerlo, entonces son una gran compañía. Y creo que aquí hay una gran evidencia de lo que se ve en ese, me imagino que así igualito son en la casa. Todo el día. Todo el tiempo. Todo el día. Y además de estas mujeres maravillosas nos acompaña Juan David, Juan David pertenece también a este grupo de 2 más 1, Juan David, ¿tú eres parte de 2 más 1? No. No. Tú estás aquí por otra razón y es que tú a tus 22 años estás trabajando, ¿dónde trabajas en este momento? Yo trabajo en Fruto Salvaje. En Fruto Salvaje. Ahorita tendremos a Marcela, que es la directora de esta marca de Fruto Salvaje. ¿Qué haces en Fruto Salvaje? Soy la ciudad de Bodeja. Auxiliar de Bodeja. Y entonces, ¿qué te toca hacer ahí? Cargar cajas, empacar, ¿cómo es la cosa? Así es como tú dijiste. Sí. ¿Y qué turno tienes ahí? ¿A qué hora se entra a trabajar? Entró a las siete y media y salgo a las cinco. Juan David, ¿tienes hermanos? Sí, yo tengo cuatro hermanos. Cuatro hermanos. ¿Mayores que tú o menores? Si son menores, uno que tiene años y también de 18 años. 18 años. Bueno, yo voy a hacer una pregunta indiscreta aquí. Esa plata que te ganas trabajando, ¿en qué la estás invirtiendo? Estoy como invirtiendo para los servicios públicos. Sí, ¿ayudas en la casa? Sí. ¿En los servicios públicos, qué más? ¿En el mercado? En la parte del mercado también. Y también colaboro en la casa, yo más tengo muchas reuniones. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? ¿Qué es lo que más disfruto? ¿Qué es lo que más disfruto? ¿Dejaría hacer una toma? ¿Dejaría hacer una toma? ¿Dejaría trabajando para Dios? Es un servicio para Dios, es un servicio para Dios. Así ves tu trabajo y disfrutas trabajar todos los días. Sí. Bueno, te agradezco mucho que estés acá, porque Juan David es el testimonio de que una persona con síndrome de Down puede llevar una vida como la llevamos todos. Estudiando, trabajando, haciendo un servicio a la sociedad y este es el mejor ejemplo. 22 años. ¿Cuál es tu sueño, Juan David? ¿Cuál es tu sueño, Juan David? Mis sueños es como conocer Italia. ¿Conocer Italia? Sí, conocer Italia y también trabajar como mesero italiano. Ah, trabajar como mesero italiano. Y ya estás empezando a estudiar italiano, ¿no? ¿Qué te gustaría? Macarrones, espagueti, pizza. Hace tiempo yo estaba en una panadería, pero yo ya me retiré. Hice las prácticas de allá y soy egresado del Senado. Egresado del Senado. Muy bien, pues a Juan David, muchísimas gracias. A ustedes, madres, felicitaciones. Gracias por acompañarnos, contar su experiencia. Hoy nuestro paso a paso está dedicado a estos protagonistas, a los niños, a sus madres, a sus familias. Ya volvemos para hablar un poco más de este tema con nuestras expertas. Hoy tenemos dos nuestras expertas y nos vamos al corte con el dato en Paso a Paso. Informarse adecuadamente sobre el síndrome de Down debería ser el primer paso para conocerlos exactamente, comprenderlos y así promover la inclusión de estas personas en cualquiera de los ambientes sociales. Ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Juan Esteban. Juan Esteban. Los piecitos, los piecitos. Eso. Ahí está Juan Esteban en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín punto TV. Yo espero que Juan Esteban pueda soltar rápidamente ese elefantico en el que flota, porque mañana vamos a entregar al ganador de la beca que entrega Infant Swimming Resource. Ya cerramos las inscripciones, ya tenemos definidos quiénes fueron todos los participantes, pero ese dato lo estaremos entregando mañana. Hoy les voy a contar de una vez, vamos a entregar las cuatro instalaciones o reinstalaciones de sillas de seguridad en los automóviles que nos da Movit Group y las ganadoras son, atención, Lady Osorio Estrada, primera ganadora. Segunda, Camila Cartagena, Eliana Rojas y Juliana Upegui. Lady Osorio, Camila Cartagena, Eliana Rojas y Juliana Upegui son las ganadoras de las cuatro instalaciones o reinstalaciones de las sillas que teníamos para entregar por parte de Movit Group. Seguimos hablando en Paso a Paso hoy de Día Internacional del Síndrome de Down y vamos a invitar a dos mujeres, una de ellas nuestra experta, otra una vida real, muy especial también y llegan al set de Paso a Paso, la experta. Aquí tenemos con nosotros a Marcela. Marcela, bienvenida. ¿Cómo vas? Yo te voy a acomodar, aquí, aquí, este es mejor, este es mejor. Aquí no se me va a caer. Marcela, bienvenida. Hola. Marcela Aristizábal, mamá de Inti Nahual. Inti, ¿cómo vas? Bien. Chócala. Chócala. Inti, que es hijo de otros cuatro. Uno de cuatro. Uno de cuatro. Es cuatro. Marcela Aristizábal, mamá, además fundadora también de 2 más 1 Down y nos acompaña también la doctora Natalia Sánchez, directora de Cerebros en Acción, expertos en fonobiología infantil. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos, Natalia, Marcela. Hoy que hablamos no solamente del tema del síndrome de Down, sino como de todos los mitos que se tejen a partir de este tema. Marcela, muchos mitos a partir del síndrome de Down. Muchos mitos. ¿Cuál? Como que eran niños eternos. Niños eternos. Entonces ya tú te vas dando cuenta que un niño no tiene relaciones sexuales, un niño no tiene un contrato legal, como por ejemplo en el tema laboral como con Juan David. Juan David que estuvo con nosotros. Un niño no adquiere muchas responsabilidades y no se hace cargo de ellas. Entonces va cayendo uno como en ese mismo estigma de esos mitos y por ignorancia o por falta de conocimiento los va repitiendo culturalmente. Pero a propósito de ese mito, tú eres madre de Inti Nahual, trabajas con Juan David. ¿Cómo es esa relación con Juan David? Porque uno tiende a pensar o es lo que uno ve a los adultos con síndrome de Down, regularmente los tratan como si fueran niños con síndrome de Down y merecen ser tratados igualmente como adultos o no. Bueno, eso es una de las cosas que más hemos trabajado, donde siempre tratamos de enseñarle con mucho amor y mucho cariño a las personas de que no son niños. Es que yo tengo un hermanito, es el niño de la casa, pero ¿cuántos años tiene tu hermanito? 36, 46, 50 años. Entonces no es el niño de la casa. Es el adulto o el adulto mayor de la casa. Es una persona con síndrome de Down. Entonces empezar como a enseñarle de forma muy amorosa a la gente, porque las personas también están prevenidas con ese tema, ¿cierto? Al igual que uno también lo estuvo. Ese es como una de las cosas más grandes con Juan David. Ha sido muy positivo porque cuando yo fui a hacer toda esta labor de contratación con una persona con síndrome de Down, estaba llena de muchas dudas, dudas llenas de imaginarios culturales que todos tenemos. Y empecé como a enclaustrarme hasta que llegué a un punto y dije, bueno, no, si yo quiero que mi hijo sea tratado como una persona con derechos, también debe tener deberes y responsabilidades. Entonces vamos a hacerle su proceso como a cualquier otra persona. Simplemente vamos a tener a su mamá, porque ellos en términos legales no tienen los contratos que se hacen con ellos, están viciados de alguna nulidad porque son discapacitados legalmente hablando. Entonces siempre debe ser con un adulto responsable, pero se hizo el proceso como con cualquier persona de la empresa y ha sido totalmente exitoso. El ambiente laboral ha cambiado, se han tenido que corregir algunas cosas porque todo no ha sido corintellado, pero él ha sido muy receptivo y ya desde el año pasado nos está acompañando. Los compañeros de trabajo han manifestado que el ambiente laboral cambió. ¿Es verdad que está nominado a empleado del mes? Sí, en la empresa elegimos varios compañeros de trabajo los que se caractericen como por algo en especial y yo creo que es la segunda vez que está denominado como empleado del mes. Sí, maravilloso. Natalia, hablábamos ahora de trisomía 21, del síndrome de Down, ¿qué es? Definamos para quienes no lo tienen muy claro, ¿qué es el síndrome de Down? Para contextualizar y después pasar a hablar sobre los mitos. Listo, como el propósito de hoy es desmitificar un montón de creencias, como decía Marcela, vamos a hablar de síndrome de Down como a grandes rasgos. La idea no es entrar mucho en la clínica, sino entender que el síndrome de Down es una combinación de cromosomas que se puede dar de diferentes maneras. Entonces, es importante entender qué es un cromosoma, ¿listo? ¿Qué es un cromosoma? El cromosoma es un componente del gen. Los genes son los que traen la información característica de cada ser humano, de cada persona, color de piel, talla, peso, estatura, todos esos componentes genéticos, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Al haber variaciones o combinaciones en esos cromosomas, en las personas con síndrome de Down hay variaciones, ¿listo? Entonces, es importante también entender la diferencia entre una condición y entre una enfermedad. ¿Por qué? Porque las personas con síndrome de Down no tienen una enfermedad. Entonces, una condición es una particularidad con la que yo nazco, es una particularidad con la que crezco y la que me acompaña durante el ciclo vital, no tiene una cura. Mientras que una enfermedad es una alteración, puede ser interna o puede ser externa, que puede ser combatible, que puede ser tratable, pero que también puede ser transitoria. Entonces, hay niños con síndrome de Down, con la condición de síndrome de Down, sanos como hay niños con la condición de síndrome de Down que tienen algunas enfermedades asociadas. Las cardiopatías, mielodisplasias, son propensas a tiroidismo y a un montón de situaciones. Yo estoy leyendo sobre esto y quiero que me aclares ya si estoy en lo correcto. Lo que yo entendí es que se llama trisomía 21 porque tenemos una célula, ¿cierto? Esas células están compuestas por 46 cromosomas. 23 pares de cromosomas. ¿Cierto? 23 pares de cromosomas. Y en el par 21, en lugar de dar dos cromosomas, hay tres. Pueden pasar tres cosas. Puede ser que hay dos pares y viene otro. Sí. Otro más, hay una duplicación. O hay un pedacito de un cromosoma que crece. O sea, no puede ser, no tiene que ser necesariamente completo. O sea, hablamos de tres partes diferentes, o sea, tres causas diferentes del síndrome de Down. Listo, entonces, uno puede ser, se duplica el cromosoma. Otro puede ser un pedacito nuevo. Otro puede ser otro cromosoma en cualquier gen diferente. No tiene que ser necesariamente en el 21. El más común es el 21. Es el más común. Por eso se llama trisomía 21. Sí, entonces, así a grandes rasgos, ¿qué es lo que pasa? En esa información genética hay modificaciones. Yo las resumiría a tres áreas fundamentales, que son aprendizaje, características físicas y salud. Y sobre esas tres áreas hay muchos mitos que vamos a hablar enseguida de ellos. Por un lado pronto vamos a recibir a Nicolás, hermano de Isabela. Nicolás, bienvenido a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Nicolás, escúchanos por el teléfono, por favor, y le bajas volumen a tu televisor. Hola, yo le quería contar las experiencias que he tenido con mi hermanita Isabela. Ella tiene dos años, ella ha llenado de amor a nuestra familia, de cariño. Me ha enseñado a querer, a comprender a las personas, a tener paciencia. Y quiero felicitar a todas las madres con síndrome de Down que se han esforzado, a todas las familias y a las madres que se han esforzado para que sus hijos sean los mejores y para amarlos. Nicolás, qué hermoso. ¿Cuántos años tienes, Nicolás? Once años. Tú tienes once años. Tu hermana Isabela tiene síndrome de Down y tiene dos años. ¿Qué es lo que más te gusta de Isabela? Su tranquilidad, ella es muy tranquila y divertida y muy cariñosa conmigo. Perfecto, Nicolás. Que sigas disfrutando de Isabela como hermanita, que goces mucho, juegues mucho, compartas mucho y que, como tú, todos aprendamos a valorar lo que significa tener en nuestras vidas una persona con síndrome Down. Voy a preguntar acerca de los mitos y cada una de su parte de vida real, como experta, me dirán qué tan cierto pueden ser. Dicen que los niños con síndrome de Down no hablan bien. ¿Verdadero o falso? Marcela, ¿qué opinas de eso? Todo depende, todo depende del trabajo que se le haga en casa. Natalia es especializada, es fonaudióloga, es especializada en este tipo de estimulación y rehabilitación. Hay personas con síndrome de Down, como todo, que hablan súper rápido, hay otras que se demoran. Yo pienso que parte mucho de la unicidad y la particularidad de cada individuo y también del entorno que los rodee. Natalia. En mi opinión personal, considero que es importante empezar a ver a los niños y a las personas con síndrome de Down como individuos, con características particulares y puntuales. Entonces, ningún niño o persona con síndrome de Down es igual a otro. Entonces, su desarrollo de esta misma manera lo es, es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Hay niños con síndrome de Down que tienen retrasos en el proceso de desarrollo del lenguaje. Hay que entender bien qué es lenguaje, qué es habla, porque son cosas diferentes. Generalmente, el nivel de comprensión supera la verbalización o el habla. Que otros factores pueden influir en estos procesos, factores correlacionados como son procesos de alimentación, deglución, contextos. Digamos, hay niños que están inmersos en contextos educativos, en jardines, son niños que tienen más experiencia y más contacto en su socialización. Entonces, son factores determinantes que proporcionan, por decirlo así, como lo óptimo para que ese proceso fluya. ¿Algunos niños con síndrome de Down emplean el lenguaje de señas porque no pueden hablar? ¿Cierto o no? Yo creo que todos los niños con síndrome de Down y todas las personas sin síndrome de Down emplean ese lenguaje de señas. El lenguaje natural, el lenguaje corporal que naturalmente tenemos todos los seres humanos para darnos a entender cuando de pronto no tenemos madura esa parte de vocalización y del lenguaje. Natalia, bien, ¿y vas a agregar algo? Sí, estoy demasiado de acuerdo con lo que dice Marcela. Yo considero que todos los seres humanos, con alguna condición o sin alguna condición particular, pasamos por un proceso de señalización, de señas naturales, que no necesariamente tienen que ser las señas características de la comunidad sorda. Señas tan sencillas como dame o ven, más, por favor. Con los niños con síndrome de Down, yo en mi práctica profesional las utilizo bastante y funcionan, funcionan demasiado. ¿A qué ayudan? Hay que tener varias cosas claras. Uno de los primeros mitos es, si le enseño lengua de señas, no me va a hablar. Entonces se va a mañar con la seña y no me va a hablar. Eso es totalmente falso. Se está aprendiendo otro lenguaje, como si aprendiera inglés. ¿Qué pasa? La seña siempre va acompañada por una producción verbal. Entonces, más, por ejemplo, más. Cuando Juan José o cuando Dintinahual aprenden a decir el más, este apoyo se va desvaneciendo, porque el niño entiende que es más fácil conseguir lo que quiere o lo que desea hablando y es más rápido. Es cierto que estos niños tienen la lengua más grande o más larga, que es otro de los mitos que escucha uno por ahí. Lo que uno siempre escucha con relación, y mucha gente dice, es macroglosia, es el término clínico. Macroglosia. Hay que entender como varios factores. La generalidad no es que todos tengan una lengua grande o que haga parte de la condición. ¿Qué pasa? La lengua es un órgano que tiene 17 músculos a su cargo. Entonces, por decirlo así, la coordinación o la movilización que tiene que hacer todo el sistema nervioso, todo el proceso, es un poco compleja. ¿Listo? Vamos a explicarlo como de una manera más fácil. Yo puedo mover este brazo porque yo tengo control de mi tronco, de mi cuello, de mis hombros, y me permite hacer este movimiento. El niño con síndrome de Down y cualquier niño tiene que primero estabilizar tronco, músculos y órganos faciales y de la boca, para poder tener ese control de la lengua. Entonces, él va a ir entendiendo y haciendo la estimulación, y es de proceso que la lengua en su estado natural es en reposo dentro de la cavidad oral. Entonces, hay niños que la tienen por fuera y es muy visible, pero no aplica para todos y no es la regla. Muy bien. ¿Un niño con síndrome de Down debería estudiar en una institución educativa especializada? Porque en una regular no lo admiten, está en capacidad. Marcela, ¿qué opina? ¿Qué? ¿Debería un niño con síndrome de Down debe estudiar en una institución educativa especializada? Porque hoy en las regulares no lo admiten. ¿Tu experiencia con Juan David como empleado, con los niños de...? Pues a ver, los niños y las personas, los niños, los bebés, los adolescentes, los adultos con síndrome de Down. Yo creo que si nosotros los seguimos segregando, ellos no van a tener el avance que muchos padres de familia queremos y pretendemos. Hace poco, el año antepasado, estuve en un congreso de México. En México, al igual que aquí en Colombia, se prohibieron las instituciones educativas para personas especiales. Precisamente con el ánimo de no seguirlos segregando, sino todo lo contrario. Unirlos a la sociedad para que la sociedad los haga también partícipes y ellos por procesos de imitación, de socialización, empiecen también a adquirir ciertas actitudes, habilidades, y muchas características, como las queramos llamar, que puedan absorberlas de esas otras personas que de pronto no tienen una discapacidad, hablando en términos legales o una condición diferente a la de ellos. Entonces, yo creo que esa segregación a nivel académico y profesional que se está viviendo, eso está cambiando en este momento, donde ahora vemos al gobierno, tenemos también que agradecerle mucho al gobierno nacional. No todo es criticable. Hay que agradecerle mucho porque le están parando muchas bolas a las personas con discapacidad. Y cabe también incluir que ahora es una exigencia que en los colegios, por ejemplo, privados, hayan procesos de inclusión, no solamente en síndrome de Down, sino en cualquier tipo de condición. Uno de los mayores mitos a los que yo me enfrento en ese proceso, y es los papás que me preguntan, es que yo tener a mi hijo estar inmerso en un salón, en un contexto, con una persona con una condición, va a enlentecer el proceso de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, yo quisiera explicarlo y quisiera invitarlos a todos a pensar un poco en eso, porque, digamos, a todos hay habilidades que se nos facilitan como otras que se nos dificultan. Por ejemplo, yo pude haber sido muy mala en matemáticas en mi aula de clase y eso no interpecía el proceso de mis compañeros que mejor que yo asimilaba en esos contenidos. Entonces, yo creo que la invitación es a los papás de los niños neurotípicos, que es el término clínico. Neurotípicos, los que llamaríamos normales, equivocadamente. Sí, equivocadamente. La invitación es a que dejemos como tantos prejuicios y al niño con alguna condición le favorece, como decía Marcela, estar inmerso en el contexto, tener memorias de éxito, poder jugar y ver por imitación esos procesos. Entonces, la invitación es también como aceptar, aceptar. Y qué pasa también en las aulas de clase, por ejemplo, los niños no perciben una condición diferente. Muchas veces los que la percibimos y como que la trasladamos a nuestros hijos son los adultos. Así es, somos nosotros los que tenemos los prejuicios, que es lo que queremos ir eliminando, evitando, cambiar esa concepción que tenemos de muchas cosas. Entonces, en la línea está Catalina Ortiz, ella es gastroenteróloga. Catalina, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Catalina, ya no está con nosotros. Perfecto. Ay, qué gracia. Vamos a ver si pronto nos podemos comunicar. Catalina es la gastroenteróloga de Intinahual. Ella es la gastroenteróloga de Intinahual, es una persona que nos ha acompañado mucho en el proceso con él, porque también hay muchas creencias de que es que ellos comen diferente. Bueno, cuando mi hijo nació, literalmente yo pensé que había tenido un extraterrestre. ¿Por qué? Porque empezamos a ver más la connotación de las palabras síndrome de Down que la persona que está detrás de esas palabras y también como papás primíparos e inexpertos, empezamos como a encasillarlos en esas dos, en esas tres let, en esas tres palabras. Sí. Síndrome de Down. Ella nos ayudó, nos dijo, no pasa nada papás, todo está muy bien con este chiquitín, vamos a salir adelante y vamos a empezar a alimentarlo. Como ustedes se alimentan en casa, en casa tenemos una alimentación basada en las frutas, en las verduras, en todo lo más natural posible y era un conflicto porque decían que él necesitaba ciertos aportes en vitaminas, en tema de nutrición y ella fue como el salvavidas a todo eso. Además, también mostrándonos como esa parte más sencilla porque tiene que tomar suplementos, tiene que coger una cosa, tiene que coger la otra. En cambio, con ella logramos un plan de alimentación para que él pudiera suplir todas esas necesidades que tenía en ese momento. Voy a plantear una pregunta antes de irnos al corte y la respondemos cuando volvamos. Hay diferentes grados o niveles de síndrome de Down, unos niños tienen más síndrome de Down que otros, que ese puede ser otro de los mitos y las preguntas que se hace mucha gente. Ya volvemos a responder en paso a paso, vamos a ir a un corte con una de nuestras grandes citas pequeñitas que nos dice hoy que la madre de Florencia, al enterarse que en la clase de su hija había un niño con Asperger, le preguntó, Este año tienes compañeritos nuevos en la clase. Florencia dijo, sí. Y Florencia, ¿hay alguno que se porte raro? Florencia dijo, no. Y la mamá preguntó, ¿y no hay alguno que sea diferente? Florencia dijo, mamá, todos somos diferentes. Si no, ¿cómo sabrían los papás cuáles son sus hijos? Pues claro, porque todos somos diferentes. Entonces, Florencia, de tres años, una de las grandes citas pequeñitas, toma de la cuenta arroba enamorrasalvaje. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Agustín tomando el sol, Martín jugando con su mascota y nuestros niños aquí en la piscina de pelotas, tienen este ser redecorado, como decimos nosotros cada vez que se nos llena esto de niños, felices, compartiendo. Hoy estamos hablando del síndrome de Down, porque es el Día Mundial del Síndrome de Down y a propósito, hoy Telemedellín a las 10 de la noche estará presentando Talento Millonario. Una película colombiana en la que el protagonista es Isaac, un niño de siete años, pianista, que ingresa a un concurso de talentos y que, pues no les voy a contar más, porque si les cuento, pues no la ven a las 10 de la noche por Telemedellín. Y la idea es que la vean hoy y se prendan, vean esta película y conozcan, como el eslogan de su película, que los sueños no tienen ninguna limitación. Volvemos con Natalia, respondiendo a la pregunta que habíamos dejado abierta. Hay niveles porque dicen que los niños con síndrome de Down tienen diferentes discapacidades cognitivas. Entonces, que hay unos con más síndrome de Down que otros. Dicen, oye uno por ahí. Listo, la idea también es desmitificar esos aspectos. ¿Por qué? Porque es importante empezar a ver la educación y a medir la educación no en base al coeficiente intelectual de las personas, sino con base a esas habilidades. Entonces, yo siento que la educación está evolucionando a un ritmo diferente en el que vemos las particularidades y queremos potencializarlas. Entonces, es un poco la invitación a dejar de pensar en esos grados o en moderado, severo, leve. Es posible, o sea, si existe en el ámbito clínico, en la cátedra, por decirlo así, en la bibliografía. Sin embargo, pues la idea es a cambiar un poquito como el creario que tenemos como sociedad. Depende mucho de características particulares, de contextos, de estimulación, de a lo que estén sometidos en todo este proceso de crecimiento y desarrollo. En ese imaginario, la gente vuelve tan creativa para inventarse mitos y buscar cosas que llegan a decir, que se llama síndrome de Down, es porque Down se refiere a que son más lentos, más bajitos de ánimo. Marcela. Pero, ¿sabes qué? O sea, clínicamente hablando de la discapacidad cognitiva, me imagino que sí puede haber moderada, leve y grave, pues algo así, y severa. En cuanto a que una persona tiene un poquitico de síndrome de Down o mucho síndrome de Down, las personas son, nacieron con síndrome de Down o nacieron sin síndrome de Down. ¿Qué es lo que pasa? Primero, influye mucho la estimulación, la parte física de cada individuo, ¿cierto? De cada persona. Y segundo, hay tres clases de síndrome de Down, que son por traslocación, mosaicismo y libre y universal. El síndrome de Down por traslocación es de pronto lo que Natalia nos decía, que es cuando le sale como un piecito a ese cromosoma. Y ese es el único síndrome de Down que se da por herencia. Está el por mosaicismo, que solamente algunas células tienen como esa alteración genética, esa carga genética, no todas las células lo tienen. Y está el libre y el universal, que es como la lotería que la mayoría de las personas con síndrome de Down nos ganamos. Es una lotería que no tiene nada que ver que la mamá sea mayor de 35 años, que esté vieja, o que los padres sean adultos, muy adultos. No tiene nada que ver con los especialitos. A mí mucha gente me dice, pero para mí son seres especiales, porque son hermosos, iluminados, les dan hasta una connotación angelical. Los ángeles no tienen relaciones sexuales. Y las personas con síndrome de Down tienen derecho a tener relaciones sexuales. Si en algún momento de su vida quieren tener hijos, tienen derecho a tener hijos, que eso ya está prohibido, el operar a las niñas, que era lo que habitualmente se hacía. Eso está prohibido. Entonces, por ejemplo, cuando les hablan de que los especialitos o los especiales, es que ellos son especiales porque dan más amor, porque son sonriendo todo el tiempo, porque son felices, porque inyectan. A ver, una persona en estado de vulnerabilidad siempre la vamos a ver como es más alegre, pero ellos también tienen su carácter, que eso más adelante lo vamos a ver. Entonces, como le decimos a una persona con síndrome de Down, que es una de las preguntas con las que yo me he encontrado, por su nombre, así como le decimos a cualquier otra persona, Camilo, Juan, Intinahual, le podemos, no, ahí va el especial, ahí él va el niño eterno, no, todos los seres humanos somos diferentes, ellos no tienen, o sea, la vida no es tan compleja como muchas veces la vemos, es un poquito más liviana. Así es, Natalia, le tocó salir al rescate de Intinahual, en ese barril pasa de todo. ¿Qué ibas a complementar algo, Natalia, acerca de lo de la palabra Down, como en esa connotación de bajito? Nada que ver, simplemente fue un médico de origen británico, se llama John, es un poco complejo para mí la pronunciación de sus otros dos. John Landon Down, creo que era, sí, es eso. Simplemente fue la persona que empezó a caracterizar a la población, a ver los rasgos como particulares y a él pues como que agradecemos y por él fue que pusieron pues como el nombre de síndrome de Down, pero nada que ver con la descripción pues de la palabra o la traducción. Ni es algo que se tenga que curar porque no es una enfermedad, es una condición y eso es algo que nos tiene que quedar muy claro. Hoy hemos dedicado nuestro programa a este Día Internacional del Síndrome Down con estos invitados maravillosos que yo no sé, espero, yo espero que las mamás y ellos ahorita nos ayuden a recorrer y a redecorar, a ellas muy animadas para hacerlo. Y a ustedes agradecerles, Marcela, por acompañarnos, alguna celebración, algún evento especial en este día, además de lo que han hecho. Ya tuvimos nuestro evento, quiero cerrar diciéndole a estas familias y a las personas que tienen un hijo, un familiar con síndrome de Down, que no les dé miedo, que nos pueden buscar. Nosotros prestamos de pronto no apoyo en terapias y en actividad física y este tipo de cosas que la gente está como acostumbrada, sino que prestamos apoyo espiritual y apoyo familiar. Somos una familia y tenemos que empezar a perderle ese miedo a las discapacidades porque nadie está exento de una, ¿cierto? Entonces en cualquier momento puede llegar a la casa, nos pueden buscar, estamos en las redes sociales en Amor, perdón. Como 2 más 1 Down, tenemos un correo 2 en nomenclatura, 2 más 1, más en letras, 2 más 1 down arroba gmail punto com. Ahí nos pueden buscar para, si quieren encontrar ayuda, si están confundidos, porque a casi todos nos da muy duro el síndrome de Down inicialmente. Ya después nos damos cuenta que no tenemos un extraterrestre, sino un ser humano, entonces no se preocupen que nosotras estamos aquí para apoyar a todas esas familias que tienen confusión. Sí, la invitación también es para las familias que no tienen síndrome de Down, que estén dispuestas y receptivos, que cuando vean en el centro comercial, que cuando vean en el aula de clases, lo asuman con tranquilidad, le brinden apoyo a esas familias y la idea es que juntos como sociedad empecemos a tener más sensibilidad. Y una tarea, una tarea para las personas. Pregunten en los colegios si manejan inclusión y cuántas personas con discapacidad o con síndrome de Down, autismo o cualquier otra condición, cuántas personas hay, porque se está manejando una inclusión romántica que no traspasa la realidad. Entonces, ayúdennos a construir sociedad, pero de verdad. Muy bien, nos vamos en paso a paso. Yo me despido con una frase que dijo Sofía Sánchez con síndrome de Down. Dijo, el síndrome de Down no da temor, el síndrome de Down es emocionante. Nos vemos en otro Paso a Paso mañana. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao. Diga, chao. 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 Chao.